Ah, ok. Muy bien. Muy bien. Adelante. 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 Listo. Muy bien. Bueno, muy bien. Adelante. Adelante. Hola. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Yo tengo... Yo tengo algunas cosas para dar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos son? No. 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 Bueno. Tengo... Vamos a ir un concurso rápido. Para dos meses. Con seis premios. Lo tenemos que hacer rápido, porque nos hemos demorado en la inauguración. Yo quiero... Yo quiero que ustedes, el primero que me digan, pero tienen que levantar la mano y yo le doy la palabra. Si lo gritan, no funcionó. El primero que levante la mano y me diga mi jefe, el ministro Molano, ¿qué día cumple años? ¿Veis? 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 Muy bien. ¿Veis? ¡Veis! 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 Bueno, otra. Me han dicho... Ah, tengo un dolor de garganta espantoso, pero no quiero utilizar nada que sea con medicamentos. Alguien que me diga... No, pues tienen que buscarlo acá. Alguien que me diga una receta casera, receta casera para el dolor, para curar el dolor de garganta. El primero que lo tenga, levante la mano. Yo voy... ¿Ya lo pido? Ah, no me lo pido. Por favor, tiene que ser en internet. Bueno, tú dime. Pues hay una medicina que se llama para la garganta irritada. Hervir tres hojas de limón en una taza de agua por diez minutos. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta de la tecnología, tecnología sirve para conocer... Por ejemplo, este es un muy buen uso de la tecnología. Si llegamos a necesitar un internet, receta... No todo lo que dice el internet, lo que está en el internet es verdad. Pero, definitivamente, nos puede servir muchísimo para, por ejemplo, saber una receta o saber el día del cumpleaños. Ustedes hubieran imaginado si no existiera el internet, hubieran salido el día del cumpleaños de mi jefe. Es posible. No les toques conocerlo y amarlo. Y, pues... Está muy difícil. Ahora, les voy a hacer otra pregunta. El primero que me muestre... El primero que me muestre una foto sin ayuda. Una foto de las pirámides del libro. Quiero conocerlas. Yo no las conozco. Me han dicho que es que son una belleza. Sí. Gracias. 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 Ya, ya, ya. Ah, bueno, sí. Dos más, dos más, dos más. El Internet tiene... Estamos a un tigre distante de Salva Guías, pero también puede hacerle a nosotros mucha gente con los estudiantes de Salva Guías. El gobierno, de hecho, en alianza con la Procuraduría, venimos recorriendo el país enseñándole a los jóvenes a utilizar de manera adecuada la tecnología. La tecnología puede servir para muy buenas cosas, que también puede hacer mucho daño. Nuestra política pública para prevención, para aprender a usar bien la tecnología, se llama en TIC Confío. Quiero ver la página web de TIC Confío. Gracias. Gracias, profesor. Por favor, esta mesa. ¿Cuál es en esta página web? La que está. La que está. La que está. La página web.